Cronoyor, no sé si los que están aquí y los que han llegado a nuevo saben cuál es el contexto Se viene la masacre, puedes y debes ser brutalmente sincero, se aceptan críticas No voy a hacer, para la gente que no está en el contexto, Cronoyor es un suscriptor de acá Que tiene 10 suscriptores, empezó un canal o algo así Y este es tu primer video, este es tu primer video A ver, a ver Vale, este es tu primer video, Cronoyor Bueno, la miniatura, la miniatura cumple, ¿no? Estás enseñando los bichos, los egrandianos ahí y pones que son los deduys La fuente es mejorable, la fuente de la miniatura es mejorable, pero bueno, tampoco es horrible Para ser la primera está decente La miniatura siempre te da a indicar más o menos la calidad del contenido que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, hay un colega mío en Cuba que van a pasar a hacer videos ahora De hecho le regalé, regalé no, le presté Le presté el micrófono con el que grababa yo en Cuba Que lo tenía a mi hermano y se lo presté hasta para que empiece a hacer contenido Y empezó haciendo las primeras miniaturas y se las puedo enseñar por acá No es tan mal, ¿eh? No es tan mal su primera miniatura Es tan good, ¿eh? Es tan good Mira las primeras miniaturas del chamaco Es un canal nuevo Y mira las primeras miniaturas Tema interesante Lo que pudo ser The Witcher Mira para acá ¡Eh! Dímelo ¿Está buena la miniatura? ¿Está buena la miniatura? ¿No está buena la miniatura? Está buena la miniatura Mira Lo que pudo ser Monster Hunter ¡Eh! Dímelo ¡Eh! ¡Eh! ¿Está buena o no está buena? ¿Está buena? Hay talento del chamaco de descarga Vamos a ver qué hace después Vamos a ver qué hace de cara al público después Pero bueno, vamos a empezar con esto Cronoyor Vamos a ver tu primer video A criticarlo brutal y visceralmente Elder Tubis La oscura versión de Teletubis Inspirada en Lovecraft Que está aterrando internet Primer video en mi propio canal He hecho videos en un canal De una revista de juegos Hay videos míos con 3KAS de repros Pero esta es mi incursión en solitario Bueno, entonces A lo mejor tienes un poco de experiencia Vamos a ver Vamos a ver primero la calidad de sonido ¿De qué país eres? ¿Me pueden decir el país? ¿O está aterrando internet? Mentira, claramente El Bay Ah, eso forma parte Eso forma parte de El Bay Tranquilo Eso es para más visita Españita, canaria Ah, entonces me imagino Que tengas un micrófono Bueno, por lo general La gente que siempre dice ¿Ven mi primer video? Es un cubano Y digo, uff ¡Alto cringe! Pero bueno Los españoles tienen la pasiva De saber hablar Vamos a ver A menos que diga Hostia, tío El Final Fantasy VII Hoy vengo a enseñarte Los Helder Tubi Vale Estoy empezando a anotar Acento como de El mismo acento Ah, canaria, claro El acento Ese no es el acento Del que dice Vivo Box ¿Cómo se llama? Sacer ¿No es el acento de Sacer? Es el acento de Sacer No me vas a engañar Primero que nada Empieza Bueno, a ver Te iba a decir que empezaras con música Pero ya le pones la música Después cuando empiezas A meterle ahí el flow Así que está bien Hoy vengo a enseñarte Los Helder Tubi ¿Qué pasa si conceptualmente Metes en una batidora El horror cósmico De Howard Phillips Lovecraft Los Creepypastas De hace 10 años De internet De una serie infantil Como los TEL Espera Estás haciendo el sonido Estás haciendo el sonido De esta forma Te lo voy a enseñar Abriéndote el Premiere Y enseñándote y todo Para que veas que después Para que no se quejen De Tito Pandora Que después no da consejo ¿Sabe? Con cosas como tienen que ser Cubano para Venezuela Más Andaluz Eso es el Canario Vale Venga, tengo la voz Podrida de tanto grabar Anoche Ok, ya me dio cringe No, a ver Hay una cosa Hay una cosa Que estás haciendo con el sonido Y es que lo estás poniendo En automático Y lo estás cortando En automático Y tienes que empotrar el audio Te voy a enseñar Lo que es empotrar el audio Ahora mismo For example Vamos a tomar una pequeña muestra Por acá No sé No sé en qué estás editando Si estás editando En Premiere O en lo que sea Venga, aprendiendo Falta música de fondo Falta música de fondo Pero estás haciendo el efecto De poner el sonido Solo cuando saque el picho Pero deberías poner música Ahí de fondo Porque está muy seco El de eso Pero bueno Suponiendo que quieres hacer Ese efecto Que yo lo haría con música de fondo Pero tú lo haces como tú quieras Por ejemplo Vamos a poner el sonido A Katana Cero Lo que estás haciendo Es lo siguiente Venga Tienes que cargar el audio A ver Vamos a poner algo Que ya tenga el audio cargado Vamos a poner esto Papi ¿Qué es esto? Ahora tiene que cargar el audio Esto también Manda Venga Mira Estás haciendo lo siguiente Estás poniendo el audio Así ¿Sabes? Escucha Se escucha solo un instante Y lo que tienes que hacer Es lo siguiente Tienes que coger Y filtrar el audio por acá Coger Y filtrar el audio por acá Y que entonces Se empiece subiendo Y después se termine bajando Así ¿Sabes? Lo puedes estirar un poco más Para que se vaya filtrando así Un poco más suave ¿Sabes? Y al final se escuche mejor ¿Sabes? Porque si no Se escucha un poco raro Eso nada más Entrando y saliendo ¿Sabes? No sé No sé si me entendiste Lo que te quiero decir Pero bueno Por ahí va la cosa Vamos a seguir El que quería hacerlo así A propósito Como una sátira de Droz Con el piano No sé A mí no me gustaría hacerlo así Pero bueno Está haciéndolo Con una entrada Medio chispostera Date cuenta Que no estoy intentando Hacer una especie De 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 atmósfera De narración De una De un cuento De terror O algo por el estilo Sino que lo está haciendo Chispostero Así que más o menos Medio lo justifico Si lo que quieres hacer es eso Está bien Pero bueno Yo no lo haría así Yo le pondría una musiquita De fondo Pondría un sonido estridente En el momento en que sale el bicho Pero no solo música Y deja el resto así Medio Medio parado Estoy siendo Chiquistriquis Sí estoy siendo Estoy siendo Tiquismiquis Pero No sé Yo estoy dando Todos los consejos Que puedo hacer Dale Pues obtienes Los Helder Tubi Y quizás te imagines Algo como lo que estás viendo Está bien Tú ves música así de fondo Está bien Es chispo Con la batidora Con todo está bien Un pantalla ahora mismo Pero el resultado Es mejor Y muchísimo Yo lo apunto todo Todo eso me sirve Para mejorar Pártelo Pártelo Hombre Tú apunta lo que tú quieras Tranquilo Sí yo siempre Yo nunca he perdido Yo nunca he sido humilde Jamás en mi perra Yo no sé Donde ustedes sacaron Que yo soy humilde O sea Esto es gía Este hijo de Tubi Te lo sacaste del culo Como más perturbador Que lo que te puedas imaginar Hace años El reino de los Teletubis El otro era conocido Como Teletubilandia Era un lugar verde Lleno de colores Flores Y un cielo siempre azul Como América Antes de que llegaran Tus antepasados Cronólogos Alegre y tranquilo Que todos querrían visitar Donde la idea de ansiedad Agobio O miedo No existiría Pero muchos años Han pasado Desde ese momento Ahora mismo Todo el reino Un vasto bosque Donde por suerte A ver No se escucha abajo Está bien Está bien el sonido Porque la idea Con ponerle música De fondo ambiental Es que se escuche Perfectamente Lo que tú estás diciendo Pero que la música Se escuche Lo más alto posible Sin competir Con tu audio Ese 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 Es 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 La idea ¿Sabes? O sea Que se escuche bien La música De ser posible Que se escuchen Todos los acordes Pero que no interrumpa Tu audio Y está ahí En el volumen Cagado Esto no es guía Esto lo he visto Ya en algún lado Pero no sé en dónde Cada uno De los Tavis Originales La música Está horriblemente Más puesta Y ahora son El concilio De los Elder Tavis Aquí Aquí Tendrías que Poner la música De eso Hay mejores músicas Turbias Que las que acabas de poner Las que acabas de poner Son un poco grinchosas Pero ahí Poner la música Y aquí Si sonó un poco Más baja la voz Y dejar la música En todo el momento En el que estás hablando De la parte tétrica ¿Sabes? La pusiste un momentico La quitaste Y después seguiste Con la narración ¿No? Ya deja la música Turbia ¿Sabes? Cada uno De los Tavis Originales Han ascendido A sus formas maduras Aquí la idea Era dejar más Música Turbia Mientras seguías Narrando La parte turbia Esta Y si puedes Estás empezando Con la locución Me imagino Así que Tampoco te voy a El día que Pantro papel Tampoco te voy a criticar Demasiado Tu narración Pero De ser posible Seguir Narrando Con una voz Un poco más ¿Sabes? Más Meterte más En el papel Y empezar A narrar Esto aquí Un poco más 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 Como que Estás intentando Contar un cuento De terror ¿Sabes lo que te digo? Y la música Deja la cabrón ¿Por qué me pusiste Música bonita De nuevo Si estás hablando De dichos feos ¿Sabes? Mucho más grande Es que un hombre Adulto Dotados De poderes Ancestrales Una presencia Que podría intimidar Al más valiente Aventurero Tinky Winky Conocido como The Greater El Anfi Ahora viene la música chunga Vale Pero es que Ya estás hablando Cosas chungas Y aquí La podías haber dejado Trión Es la primera entidad Que te encuentras Al acercarte al concilio Su presencia Es colosal Y oscura Con su antena triangular Que brilla Con una luz púrpura Su función Es dar la bienvenida Al oscuro bosque Detrás de su Inexpresiva Mirada Se oculta Un poder Antiguo Y aterrador Y no había No había O sea Ya es momento De cambiar la imagen A menos que no haya más imágenes El Dertubius El Dertubius Ya era momento De cambiar La imagen Tienes bastantes imágenes Del Dertubius por acá Y ya llevas mucho rato hablando Y tienes una sola imagen puesta Entonces También coger esto Hacer esto Esto es Videos de Dross Videos de Dross Para principiantes Vienes aquí Power Mueve la imagen Aranda la imagen Efecto de control Power Y les empiezas a dar Movimientos Right now O sea Para que no esté tan estática La imagen Si vas a dar Una sola imagen Tienes que Incluso aquí Tienes gente A humanos Delante del Dertubius Y estás hablando De que es el primero Que te encuentras Cuando entras a tal cual No sé si es este mismo El que estemos hablando Da igual Le haces un movimiento Vienes aquí a control de efecto Le tiras un film Damage Son efectos que tienen Premier dentro Ahora hay que esperar A que cargue el efecto Cuando ya me dio miedito Terrible Esperas a que cambie el efecto Deja que cargue Dame chance Narración suena como algo Maravilloso No aterradora Depende Puedes hacer una narración Aterradora Pero te digo Métele Todos los poderes que tengas Para que quede Para que quede Como tiene que quedar Ahora te voy a dar Un tel Deja que caiga Esperate que la máquina No es tan potente Que la máquina se me funde ¿Sabes lo que te digo? Ahora venimos aquí Diablo 4 Tengo aquí El soundtrack completo De Diablo 4 ¿Sabes? Los juegos tienen muy buenos Soundtracks para estas cosas No tienes que buscar música Sin copyright Porque los videojuegos No tienen copyright En sus bandas sonoras Porque la gente hace gameplays Y lo último que quiere Una compañía Es que un creador de contenido Le salte el copyright Por jugar un juego Que tiene música De ese juego Porque ellos quieren Eso gameplay Porque es promo Gratis para ellos Entonces vienes aquí Con esta música ¿Sabes? Pones aquí Páguata Páguata Estiras un poco más La imagen Páguata Páguata Y mira como queda eso Se está viendo lento Porque no he rendereado Pero por ahí es la cosa ¿Sabes? Déjame Déjame renderearla Déjame renderearla Para que se vea bien Porque así no vamos a ver nada Con besos con ustedes Mientras renderela ¿Sabes? Para echarnos una risa Que dice por acá Iralín Pandro ¿Cuándo podrás ver algo De Pablo Rosales O de Crítica del Extremo? Tengo que verlo No sé quiénes son ¿Sabes? Para echarnos una risa Que son comunistas Podemos verlo Claro bien Eso así Si mete miedo ¿Sabes lo que te digo? Así ya va Anécdota de Patricio ¡Anota eso, Patricio! Dios, tengo la voz Reventada hoy, macho Haría una grabación Algo Pero tengo la voz Hecha mierda Uf, qué lindo Esto no es edición No hice absolutamente nada Le puse un efecto Una imagen Y lo cambié ¿Sabes? O sea Pero mira mis efecticos Es puro cine Me gusta mucho más así Te lo copiaré Ah, mira qué efecticos Buscan en el premier Film Damage Como de película dañada ¿Sabes? Y le pone ese Ese toquecito de película vieja ¿Sabes? Es un comunista peruano Y un aleluyo salvadoreño Buah, los tengo que ver Pásamelo por el Discord Tienes el Discord En el mensaje fijado Me escribes ahí en el Discord Y hay un En el servidor de Discord Hay un canal Que es de links de reacciones Pásalo por ahí Mira qué lindo La música Un efecto y un movimiento Cambia radicalmente La narración de un video Pero radicalmente Le da completamente Otra ambientación A la de eso ¿Sabes? Y hay un millón de músicas Que le pueden meter a eso Para que quede con un flow De pinga Mira La orca La orca ¿Ustedes no querían Una masita de orca? Fua La orca La de la miniatura Increíble Yo me comería esa orca Yo si le daría Vamos a seguir Un ser umbral Tienes esta imagen por aca Tienes esta imagen de aca Y es la que estas poniendo Como referencia No Que no haya retorno Dipset Ahí Estas poniendo una imagen Encima de las otras Estas poniendo un teletube Encima de las otras Y ahí puedes hacer esto Por ejemplo Fua Esto va a durar Porque te voy a dar Muchas 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 Te voy a dar Muchos 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 Mucha Formas De ambientar Esta mierda For example Vamos a utilizar esta imagen Que es la que tu estas poniendo Ahí de fondo Estas poniendo una imagen Encima de la otra Osea Estas poniendo a Dixie Por encima de los demás Y el efecto que tu quieres conseguir Es este Pero lo estas haciendo mal Por ejemplo Vamos a poner a Este es de tu y no Vamos a poner a Mira Voy a utilizar el efecto De esta bicha Simplemente porque Ya la tengo recortada Y no quiero ponerme a recortar Ahora un teletube Entras al 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 photoshop Y los recortas en photoshop Los recortas en premiere Cuando te sacas los cojones A ti los recortas Sabes lo que te digo Y vas a poner Hazte la cuenta Que este de acá es Dixie Lo vas a poner ahí Le haces una disolvencia Le vas a la opacidad por acá Y ya la bicha entra Y no te pones una imagen Cuadrada Encima de la otra imagen Que eso queda De powerpoint de toda la vida Esto es powerpoint puro y duro El curioso Mira estos bordes de aquí Estos bordes de aquí Me dan cáncer cifilcidoso Esto es cáncer Cáncer total Entonces Recorta nada más Y que salga solo Dixie Pero no solo que salga Dixie Cuando salga Esta imagen por acá Siempre va a estar en movimiento Por ejemplo Al principio de la imagen Le doy este tamaño Páguata 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 Y esta de acá le doy Espérate Si Y esta de acá le doy Este tamaño Y lo llevo hasta el final De la duración de la imagen O sea que la imagen de atrás Siempre va a estar en movimiento ¿Sabes? Y esta aparece acá adelante Pero no solo va a aparecer Esa adelante Cuando esa aparezca acá adelante La de atrás se va a disolver Para que se enfoque la mirada En esa imagen que está acá adelante Venimos Gaussian blur Hay un efecto que se llama Gaussian blur Desenfoque gaussiano Si lo tienes en español Vienes aquí Le das aquí Cero Le das una marca temporal aquí Y le das cero de Gaussian Y por acá Cuando aparezca la horca Le subes el gaussiano Y se va desenfocando atrás Y se enfoca Y da el efecto De cuando en una película Hay un personaje delante Y la cámara enfoca Que está delante Y desenfoca lo que está detrás Y queda algo así ¿Ves? Y luego La horca va a desaparecer O el Dixie va a desaparecer Se va a desenfocar por acá ¿Sabes lo que te digo? Cuando terminas de hablar de ella Y aquí se desenfoca de nuevo Tiras aquí el enfoque Y aquí lo desenfocas de nuevo Y queda algo así ¿Ves? ¿Ves? Sí, ni en absoluto ¿Te das cuenta? Por ahí va comiendo las cosas Y el video queda Muchísimo mejor Eso no te va a garantizar Que la gente le dé click Buenísimo Mucho mejor Pandro rehaciendo mi video En directo XD El segundo video Será mucho mejor Todo entendido Vale Si saques de abajo Con esas imágenes Las cosas se desenfocan Solas, claro ¿Cómo se llama? Eso no te va a garantizar De entrada Que la gente le dé Click a tu video Porque eso no te va a dar Más visitas Directamente en el primer video Pero luego la gente Ve que el video está Mucho más refinado Está mucho más trabajado Y le da ¿Sabes? Le mola Tiene que estar todo Muy bien cuadrado Es el buscador de conocimientos prohibidos Su antena Que ahora es una espiral retorcida Incluso puedes hacer algo más Te voy a dar algo más Esto ya si te quieres meter Tres días aquí editando Lo voy a intentar hacer rápido Lo voy a intentar recortar rápido Porque no estoy para No estoy para meterme Tres días aquí De tutorial ¿Sabes? Pero bueno Te voy a dar algo más Te voy a dar otra Te voy a dar otra También puedes dejar La imagen estática Duplicar la imagen Y la pones arriba Aquí arriba la recortas Espérate Vienes aquí Recortas a un personaje Vamos a recortarlo rápido El recorte no va a ser El mejor recorte del mundo Porque no estoy No estoy yo para meterme un día aquí Pero bueno Vienes, recortas Pa-guata, 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 pa-guata Pa-guata, pa-guata, pa-guata Vamos a hacer un recorte rapidísimo ¿Sabes? Miño Miño, miño, miño Rápido Rápido El tema es que el autor Ni siquiera hizo varios diseños Un diseño por personaje Y el muy chorizo No hizo lor ni nada Entonces empecé a hacer Fondo con EA y todo el tema Ah, eso no pasa nada Pero Incluso con estos cuatro diseños Si lo que vas a hacer Es describir personajes Durante nueve minutos Tienes para hacerlo Te lo digo yo Que he hecho videos De O sea, hice un video De una hora De Slime Marble ¿Sabes cuántos fanarts Hay de Slime Marble? Dos Y tienen 144 copes de calidad Hice un video de una hora Con eso O sea, incluso con eso Se puede hacer magia Pero, pero créeme Con este video Se pueden hacer cositas Lo que pasa que Tranquilo Eso lo vas a coger con el tiempo Estas mañas Las vas a coger con el tiempo Lo que tienes es que ponerte A observar Otros creadores de contenido Y ver las cosas que ellos hacen Para que quede un poco Más cinemático el video ¿Entiendes? Entonces Ya lo recortamos ya Y ahí tenemos la imagen Separada De los demás ¿Sabes? Y vienes aquí Vienes aquí Vienes aquí Coges esta imagen Y la vas agrandando De los demás ¿Sabes? Vienes aquí Y estás hablando De este personaje Y este personaje De pronto Verde La recorté de abajo En vez de de arriba Soy retrasadísimo Bueno, no pasa nada Ponemos por acá Recorté la imagen de abajo Bueno, las cambio Intercambio las imágenes Vengo aquí Bájate pinga Es que tengo un monito Muy pequeño Vienes esta imagen La traes por acá Ahora sí Páguata Páguata Y la agrandas aquí ¿Sabes? Y la imagen sale Se echa hacia adelante Se agranda la imagen Estás hablando De este personaje Y los demás En vez de quedarse Por ahí atrás Lo que hacen es Desenfocarse ¿Sabes? Y este claro Lo vamos a dar Mucho más tiempo Ahí estás hablando De este personaje Supongamos que este es Dixie Empieza a hablar de Dixie Y se empieza a echar para adelante Y los demás Se empiezan a desenfocar ¿Te das cuenta? Ahí Con una sola imagen Puedes hacer Muchísimas formas De que un video De nueve minutos Sea mucho más entretenido De ver ¿Sabes? Brutal ¿Entiendes? No pasa nada Vamos a seguirlo viendo Y lo único que estás cogiendo Son putos wallpapers De mierda Recortándolo Como si fuera paint Y agrandándolo un poco Y al otro Dándole un desenfoque Y la gente ve y se dice Fua Increíble Truco Tomo nota Tomen nota Todos los que quieran hacer Concedido con esto Es un explorador De los límites De la realidad Siempre al borde De escu... Pandoro Sube tutoriales de Premiere No Algo más allá Que vengan a ver De lo permitido Vemos que Dipsy Tiene la mirada De los mil bosques De la misma forma Que ocurre en la obra De Lovecraft La curiosidad La mirada De las mil yatas La búsqueda de conocimiento Puede ser peligrosa Y es que el verdadero conocimiento El conocimiento No me voy a meter con el acento Que dice el Oscar Pero es acento Tranquilo Créeme que mis primeros videos Tenían un acento cabrón Mis primeros videos Te voy a enseñar mis primeros videos Para que tú veas el acento cabrón Que tenías Y poco a poco He tratado de neutralizar Mi acento A la hora de grabar videos Pero los primeros No los de Pandro Los de Arcano No te tome todavía Que son de hace un año No hace tanto de eso Y mis primeros videos Están salados Tienen el acento salado Salado Mira esto Es normal Es normal El acento Si lo quieres neutralizar Si no lo quieres neutralizar Tú haces con tu acento Lo que tú quieras Yo no me meto con el acento De la gente Pero mira esto El otro día Nos levantamos Gau y yo Revisamos el CEO del canal Y dijimos Espérate Valdur 300 mil visitas Pero pero esto que es No preparence para el cringe Cris Y como a Gau y a mi Nos gustan las visitas Por cierto Se acuerdan del mago Se acuerdan del mago Del supermercado Que iba caminando El mago por el supermercado Lo creamos nosotros En este canal Es el Gau El mago original Es el Gau Porque visitas Es igual a Ganar dinero con el canal Ganar dinero con el canal Es igual a Escapar de Latinoamérica Y escapar de Latinoamérica Es igual a Comprarse una casita en Malibú Dijimos Y que tal Y lo conseguimos Bueno lo conseguí yo El Gau no Primordial Es capaz de romper Las mentes Y fragmentar Las almas De aquellos Que no están preparados Para entender la verdad Que habrá descubierto El pequeño Dipsy Para que sus tiernos Ojos Para que sus curiosos Ojos Sean dos pozos oscuros Y mire al insondable Infinito Este es Dipsy ¿No? Vienes aquí Coges a Dipsy Coges a Dipsy Es este de acá Me imagino que sea este de acá Es este ¿No? Necesito un wallpaper De Dipsy Que tenga Que tiene una calidad Terrible Tienen una calidad Terrible Bueno este Este está bien Este está bien Es que los Teletubbies Mira Coges a Dipsy Vamos a tirarlo por acá Vamos a cambiarle el formato Porque si no No va a entrar en Premiere Ahí está Cogemos a Dipsy Para hacer ese efecto De dar algo tétrico Con que Dipsy Ya haya cambiado Su forma de Ver El Word Venimos aquí a Dipsy Vamos a recortar a Dipsy Mira de nuevo Recortas a Dipsy Vamos a recortarlo Porque si no No queda bien el efecto Que quiero hacer Bueno a ver Ahí puedo hacer algo con Dipsy Lo editamos en Photoshop Anda No pasa nada Lo editamos en Photoshop Banda ¿Cuál de esos Te da mía la pinga Rápido Oh no Edu Edu Que no vea Que son tipos de dinos raros Terrible Que tal venga Estoy dando clases De edición a los chamacos Esto me habría servido Antes de editar el video de hoy Puta madre ¿Hace cuánto estás aquí Venga? ¿Hace cuánto estás aquí Mi rey? Mira Vienes por acá Recortas por aquí Esto se recorta más rápido En Premiere Evidentemente Pinga Uff se me fue Se me fue Ya por ahí Ahí está bien Ya no tampoco Me voy a meter un día aquí Recontando esta pinga A ver Guardar Archivo Guardar como Si mejor Guárdate Dale Guárdate De pinga El sistema De esto ya A ver Dixie PNG Meter Ya está Guardar Aceptar Cerrar No no te quiero Meter De pinga Dixie Dixie Aquí está Dixie PNG Meter Vienes aquí Y pones a Dixie Delante de esa imagen ¿Sabes lo que te digo? Pones a Dixie Delante de la imagen Si lo que quieres Es dar ese efecto De que Dixie Se vuelve Terrorífico Y tenebroso ¿Sabes lo que te digo? Vienes aquí Dixie Páguata Hace dos Dixies Un Dixie Vamos a hacerle El Lumetri Vamos a ponerlo En blanco Y negro Vamos a bajarle Las posuras No, las posuras Deja ser así Vamos a bajarle Espérate Déjame toquetearlo bien Que estos efectos Casi nunca los toco tanto Aquí Por ejemplo El contraste Se lo subimos Ahí está Ahí está Y Dixie Se ve más terrorífico ¿Sabes lo que te digo? Y tú Empiezas metiendo Un Dixie Por acá Le bajas El contraste A este Digo La opacidad Y le bajas La opacidad Al otro Entonces este Dixie Va entrando por acá Y va diciendo Uy ¿Qué le habrá pasado Dixie Para que se haya vuelto Tan tenebroso El Dixie ¿Sabes? Y empiezas con un Dixie Que es colorido Y estás hablando ¡Wow! Que lindo es el Dixie Pero después se volvió Tenebroso Y lo pones así Y si ya le metes Un film de amaje Igual que al otro Dixie Nos popemos locos ¿Sabes lo que te digo? Le pones un ¡TING! Si quieres podemos Grabar el TING también Perturbador TING Podemos ponerle un TING A lo de TING A mí me da mucho cringe Pero le puedes poner Un TING Por ejemplo Grabamos aquí En audición TING De Dross ¡TING! Estoy ronco Como mi puta madre Miramos un TING Y le pones aquí Y le metes un TING De Dross Y suena tal que así ¡TING! Bueno vamos a ir con el video Vamos a ir con el video Pinga Como tengo cosas abiertas aquí ¿Qué pinga es esto? ¿Era cuál es el Dixie? Era este ¿no? No, este no era ¿Cuál es el Dixie tú? Era este Vamos a ir Para que sus curiosos ojos Sean dos pozosos ¡Qué mico! Como que cringe animal del diablo Ese tiene shitpost del bueno A mí me da mucho cringe ese TING A mí me gusta mucho Cuando Dross habla de política Pero el TING me da un cringe terrible No puedo De nuevo Aquí no te voy a repetir Los efectos que ya podías haber hecho Haces el mismo efecto Con las cuatro Ah, por cierto Para hacer una transición De uno a otro Porque eso no te lo dejé Demasiado claro Aquí por ejemplo ¿Sabes qué? Espérate, aquí no Aquí Quitamos estos dos de aquí ¿Te acuerdas que salía uno Hacia adelante, no? Salía uno hacia adelante Ya cuando terminas de hacer El efecto de ese bicho Lo, lo, lo Le haces esto Pagota Y este de acá lo desenfocas Digo, lo reenfocas de nuevo Aquí por ejemplo Hacemos un keyframe aquí Y aquí se enfoca de nuevo la cosa ¿Sabes? Bueno, a ver Bueno, a ver Para no hacer este efecto Si te parece demasiado feo este efecto Ves que se desenfoca Y luego estás de atrás Entonces lo que puedes hacer En vez de hacerle eso Es Un cross Un cross Cross zoom Creo que se llama Cross zoom No sé Es que yo me los acordaba en español Entonces en inglés Un zoom cruzado ¿Sabes? Viene por acá Y te haces un cross zoom Déjame renderearlo Para que se vea bien Esto no me voy a tomar mucho Ya sea así Y después De nuevo Estás aquí hablando de los demás Que sé o qué sé cuánto Vas a hablar de otro De nuevo Echas al ala para adelante Le haces otra máscara Lo adelantas Y lo de detrás Lo desenfocas de nuevo Lo mismo que te expliqué ahorita con el otro Y vas así transicionándolo Es la guardiana del concilio Su papel como protectora Se atran Yo creo que a la la le doy A la la le puedo dar Ojo La la está culiado Formado en algo siniestro Su luz dorada Una vez cálida Ahora es un resplandor inquietante Que envuelve a aquellos Que busca proteger En un abrazo asfixiante Y es que el amor Que siente Lala Por todas las criaturas del bosque La lleva a protegerlos A resguardarlos Y evitar que Tiene buena cara Acurran cualquier tipo de peligro Incluso si ellos No quieren ser protegidos Protegidos En una cárcel de amor Para siempre Yo quiero que me proteja Lala La matriarca obsesiva Que jamás se apartará De su pequeño Lala encarna La figura de la madre En su aspecto Más posesivo Y controlador Po La soberana Po es hembra Yo nunca supe Yo creo que Lala Era la única hembra Po también es hembra No sé Yo nunca oí estas cosas El suprema del concilio Su pequeño tamaño Ponde su verdadero E inmenso poder Su antena Forma de halo De fuego oscuro Simboliza su autoridad Indiscutible Impone su flamígera El arte es muy bueno Voluntad como soberana Dejando destrucción Llameante a su Pero no Aquí me he pegado Música turbia Música tétrica Turbia Algo turbio Paso De nuevo Estás poniendo Una música Que suena como Ancestral La etéreo Antiguo Y está bien Pero no sé Me he pegado Como asturbio Tienes un montón De soundras Buenísimos Mientras ella reina Sobre el concilio Con una presencia Abrumadora Esto al final Esto es una opinión Tampoco es un facto Es la única Que sonríe El ala Si no tiene Afecto femenino Le tiran la boca En mi país Adultos No queríamos Que los niños Vieran ese programa Al final del vídeo Un hombro al autor Tú hubieras puesto Música más satánica No Un rollo más turbio No En mi país Los adultos No querían Que los niños Vieran ese programa Porque decían Que te podía causar Retraso mental Y creer en En serio Mira por ejemplo Tienes Tienes muchos Soundras buenos Para esto Tienes muchos Soundras buenos Para esto Tienes Diablo Guad Pero también tienes Tienes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dark Sider Genesis Tiene muy buenas músicas Para esto también Si quieres poner algo Eterio y antiguo Que no suene Porque esto Lo que estoy escuchando Es música Genérica sin copyright Que está bien No suena mal Pero podría sonar mejor La idea también Puedes hacer referencias A videojuegos Que la gente entiende Y me llevo esto Entonces Esto al final Cogiste ahí música Sin copyright Que se yo Que se cuanto Y las músicas Músicas de terror No copyright De miedo a descargar Fue lo que hizo Fue cogió eso Pero mira esto Que bien suena Si quieres tirar algo Eterio y antiguo Esto tu lo escuchas Así super alto Pero en realidad Si lo pones bajito Suena mejor ¿Te das cuenta? Que si lo pones bajito Espera, bueno Esta esta un poco movida ¿Sabes lo que te digo? Bueno, a ver Te voy a dar un ejemplo Te voy a dar un ejemplo Ya este video Lo tengo más o menos Medio montado Entonces le pongo por aquí Te la pongo aquí al inicio Lo subes al inicio Y cuando empiezas a hablar tú Que baje la música ¿Sabes? Y le pongo Menos 20 decibelio Más o menos por ahí ¿Qué es un mesín? Espera Le puedo dar más todavía Estiro esto un poco más para adelante ¿Sabes? Que esté un poco más Más para allá al inicio Para que la gente le dé tiempo Escuchar la música Si no, no le da tiempo Por aquí está la voz ¿Qué es un mesías? Algunos lo definen Como un salvador divino Otros Como alguien que trae Una revolución social O espiritual Para el mundo La cultura universal Tiene incontables Respuestas Para esa interrogante Ya sea el propio nazareno Cuya sangre redimió Los pecados de la humanidad Mitra El dios persa del sol Que al final de los tiempos Purificará el mundo En una tormenta De fuego sagrado Hermes Trimillisto Tiendo toda la humanidad De los Ya, demasiados spoilers Suficiente Y sin enough Vamos a seguir Algo si sabe Cállense Yo los odio Se está volviendo furro Siempre ha sido furro Siempre ha sido furro La música le pertenece a un señor Que hace música de miedo Sin copy Ya, pero puedo utilizar XD Siempre en mi silencio Bueno Miño 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 De todas formas Tú editas a fuego Como un camión Tengo que aprender muchísimo todavía Y la verdad Que en el apartado del audio Soy bastante malo Ah, no está mal O sea, los volúmenes están bien Bueno, a ver Sí, las otras músicas Están poniendo Sí, 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 sí Está mal Sí, está mal Perdón Sí, está truco O sea, cada vez que mete Los efecticos Eso Me sube algo Por la espina Me sube algo Me sube algo Me sube algo De ver el video De típico live Donde dicen Que Maduro No es Sociliaxas Me va a doler Ese video Todo me sale mal No, a ver Estás empezando Es normal O sea, yo cuando estaba empezando Así estas mierdas O peor Entiendes O sea, es normal Es completamente normal Estás demasiado bien Para hacer el primer video De un canal Con alguien que tenga Pocas experiencias No quieras ver tú Mis primeros videos Por algo están en oculto Dentro del concilio De los Hélder Tavis Es la encarnación Del poder absoluto Una fuerza de la naturaleza Que no puede ser contenida Ni de A ver Tienes mucho margen de mejora Yo sigo haciendo Lo peor Tienes mucho margen de mejora Pero Se puede mejorar Desafiada Al final Con estos truquitos Que te de aquí Si los implementas bien Ya el segundo video Queda unas 3 o 4 veces Mejor que este Ya no es el lunes de autofobia Ahora es el lunes de funas También Es esta La voluntad Diente de Po Bien Después de ver La verdad ¿Qué fue esto? Ser contenida Ni desafiada Es esta La voluntad Diente de Po Bien ¿Se dieron cuenta De lo que pasó? ¿Alguien me puede decir Que fue lo que pasó aquí? La voluntad Diente de Po Que rico Ese soy yo Pero modo ocultista No, no No me refiero a tu avatar Eso es irrelevante Me refiero a la transición Y un poco de mini cáncer Mira Se va desenfocando lo otro Y este cambia contigo De forma automática Solo transicionaste el fondo Y eso está mal Porque es cáncer cifilcidoso Vamos a cambiar esto Vamos a enseñarte a hacerlo bien Mira, por ejemplo Tenemos a dos personajes Tenemos al personaje de adelante Y el personaje de atrás Vamos a meter las imágenes de nuevo Porque estas ya tienen efecto No sé, para que no tal Tenemos aquí Pagota, pagota Y ponemos La orca Y el fondo De Warcraft Para transicionarlo Lo que hiciste fue lo siguiente Pusiste un personaje Encima del otro Pagota, pagota Estaban aquí Y vamos a cambiarlo Por el avatar Este de acá Esto fue lo que tú hiciste Vamos a cambiar otro fondo Por acá Vamos a buscar Warhammer JPG Vamos a coger Uno que dé como para fondo Este mismo Este va a funcionar Entonces yo tengo dos fondos Por acá El de mi avatar Y el fondo con el que hablo normalmente Que fue lo que tú hiciste Y tienes este fondo de acá Y la orca adelante Entonces lo que hiciste fue Que transicionaste los dos fondos de atrás Transicionaste los dos fondos de atrás Hiciste lo siguiente Estabas hablando Pim, pam, pum, pim, pam, 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 pam Se empieza a transicionar el fondo Y cambia el avatar de arriba Y no se transiciona los fondos Entonces lo que tienes que hacer Es transicionar también los fondos ¿Sabes lo que te digo? Esto de acá También lo tienes que transicionar Cabrón Si no, imagínate tú Pero entonces pasa esto ¿Ves? Así está un poco mejor Pero hazte cuenta Que se empieza a desenfocar El fondo de atrás Y la bicha también Y se ve transparente El fondo de atrás Y eso queda medio feo Entonces lo que vamos a hacer No es eso Lo que vamos a hacer es Nestear Estos dos fondos Le das click derecho Y le das nestear Nestear en español Que significa Nest Es como de nexo Anexar Unir En español tiene que ser fusionar Lo nesteas Y esos dos Se hacen una sola pista de audio Una sola pista de video Son dos pistas de video Indiferentes Con las dos de eso Entonces lo que hace Este si es el que vas a transicionar ¿Sabes? Vas a transicionar Estos dos Y ahora si se hace natural Anidar Eso ¿Ves? Y ya se Transiciona No se pone No se pone transparente El fondo de atrás ni nada Se ve completo el bicho Y se va Desenfocando Se va Oscureciendo todo completo ¿Sabes? Como una sola imagen Y ahí lo tiene ¿Ves? Si no pasa lo que hiciste Tú por ahí Que estuvo medio raro Ese ¿Sabes? Que se Los fondos de atrás Se transicionan Pero los de adelante Nada más que se Se cambian de un frame Para otro Si sabía que tenía que estudiar Para youtuber También me quedaba Si sabía que tenía que estudiar Para youtuber También me quedaba En la O sea Hacer esto No va a hacer Que automáticamente Tengan más visitas Ni esto Distingo un youtuber De otro youtuber Pero bueno Que se yo Si quieres mejorar Los videos Uff Pandro hace el jodido Curso de edición Yo lo puedo pagar No soy pobre Como la mayoría Aquí cara Enfadada con cuernos No voy a hacer Ningún curso De momento ¿Estás todavía por ahí Cronoio? Miña 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 Ah si estás ahí Yo sabía que mis amigos Diciéndome Videazo Lo estaban haciendo Por amor Hay que pedirle Crítica a alguien A quien le sudes La pinga Esta información Vale oro anal Ah que les da pena Les da pena Yo a mis amigos Cuando cada vez Que hacen un video Se los despingo Ya que es español Le sale mejor Pagar 3 euros A algún cubano Al mes Claro Yo A ver No te lo voy a decir Si fueras a mí Me meto a mente Despinga los videos A ver Me permites una crítica Constructiva A la pinga Esa que acabas de hacer ¿Sabes lo que te digo? La voluntad Bien Es normal Tampoco tus amigos Tienen por qué saber De edición de un pingón ¿Entendés? Mucha gente no sabe audiovisual A pesar de que es audiovisual Y le pasan por arriba Y los detalles No le prestan atención Pero bueno Es normal Bien ¡Ay! El cáncer de la transición Terrible Me mata Pandro mi bro Disculpa la molestia Me podrías decir Cómo poner los subtítulos Con ella en mis videos No sé con cuál hacerla Yo no uso ella No he usado una ella En mi puta vida No tengo ni puta idea de ella Ni uso subtítulos Por eso no me gusta mucho Desenfocar en negro A menos que sea Para concluir un capítulo Dentro de un video O para terminarlo A ver Lo otro que puedes hacer Si no te gusta Desenfocar en negro Lo otro que puedes hacer Es Tirar un Cross Un cross Disolve Creo que era Disolución cruzada Disolución cruzada ¿No? No sé Y ya Si no te gusta Como se ve así La puedes Estirar más Y ya está No tienes que Como tú quieras Tú lo haces Como te saques Después de ver Las versiones ascendidas De los cuatro originales Puede que pienses Que no hay nadie Más poderoso En el reino Ay Graso error Pues tenemos Dos colosos De nivel planetario Más allá De las colinas En la alejante Arroba Nakesix Guión bajo R De racista Aparte se dice Desenfoque Afrodescendientes Que mierda Acabo de escuchar aquí Primero que nada No has cambiado la música Deberías cambiar la música Cada ratito Aunque tengan más o menos La misma tonalidad Que sea música tétrica Lo que sea Deberías cambiar la música Para que no aburra siempre Con la misma música Porque eso es ser vago Cogiste una Espera Es que fue lo que dijiste Decir racista Aparte Se dice Desenfoque Afrodescendiente Eh Enfoque Enfoque República Dominicano Desenfoque Haitiano ¿Cómo te iba a decir? Eh Cogiste y pusiste La misma canción Durante los nueve minutos De video Porque te sudaba la pinga Cambiar la música Y eres más vago Que un español Ah no Que eres español Entonces Lo que tienes que hacer Es no solo Cambiar la música De vez en cuando Sino que además Además de usar Varias canciones No te lo cojas tan literal No es poner dos canciones Al mismo tiempo Si te das cuenta Cuando pusiste la música turbia Estaba la música turbia Por encima de la otra música Entonces se escuchaban Las dos músicas Al mismo tiempo cabrón Esto es cáncer Terrible Originales Puede que pienses Que no hay nadie Más poderoso En el reino Ay Graso error Pues tenemos Dos Estoy escuchando Las dos canciones cabrón Colosos Colosos De nivel planetario Más allá de las colinas Lo otro es Lo otro es Si quieres Dar Todo el toque tétrico Y tal Si quieres meter a la gente Dentro del papel No solo pongas esta imagen Tienes una imagen Ahí en el fondo Que está bien La puedes poner un segundo ya Pero tienes un montón De recursos Hijo de tu puta madre Mira para acá Mira para acá Mira para acá Vienes aquí Y buscas en youtube The beauty of dark souls Páguata Y tienes aquí Y tienes aquí Imágenes para coger Tienes aquí Imágenes para coger Y ambientar Tu video Mira Bueno Con las primeras imágenes Es que empiezas Ya están bien ya Con esto puedes ambientar Toda esta imagen Te sirve para ambientar Eso se quita ahora El cartel de abajo Se quita ahora Y te sigue sirviendo Para ambientar Puedes poner estas imágenes Mira que bien se ven Esas imágenes loco Para ambientar En un Ya esta Coge las que parezcan De bosque ¿Sabes lo que te digo? Y tienes ahí Una imagen en movimiento Que está super god Cuando Pandro dice HDTP Madre sabes Que vienen factos Y mira Viene Y le pones eso Y además Además Puedes hacer lo siguiente Puedes venir Y meterle un Lumetri Color Y bajarle la opacidad No hasta que se quede En blanco y negro Pero si un poco Y los colores Se ven más opacos Pero después vienes Buscas aquí Hay un efecto Que yo había buscado una vez Que era como Película vieja No recuerdo como Vale da igual Da igual Pero vienes aquí Film Damage De nuevo Usamos el recurso Del feed damage Y mira como se ve Se va a ver lento Hasta que lo renderice No lo voy a renderizar Completo Ya lo repetiste Pero gracias Por darme el dinero Pasen su wallpaper De Windows Es que el mío es El de Persona 3 Con el prota de AX ¿De qué están hablando? Su wallpaper de fondo Bueno Mira esto Mira que bien se ve A la hora de enfocar Esto con este efecto Pones eso Con tu avatar Ahí delante En vez de la imagen En IA esa Que da cáncer Sífilis y SIDA Y lo tenemos Un poco mejor Pero esas no son Las únicas imágenes Ahí tienen más imágenes Aquí hay ciudad Por si no quieres poner ciudad Pero mira Hay bosques por acá Mira este bosque Que bien te queda Para ponerlo por allá atrás Esto es bosque Esto es bosque también Pones eso en blanco y negro Con ese efecto De feed damage De nuevo Y también Tienes un montón De recursos loco Pero vienes aquí The beauty of Elden Elden Ring MP4 también Y mira todo lo que tenemos Por acá también Aquí también hay bosque Es puto Elden Ring ¿Sabes? Algún bosque tiene que haber ahí Tienes unos fondos bestiales Mira esto Mira esto loco Tienes un montón De recursos Para ponerte fondos Ahí atrás En vez de una sola imagen Y tu personaje Delante Pero bueno Vamos a seguir En la lejanía Literalmente Puedes poner The beauty of Cualquier juego Y hay gente Que se dedica A hacer esos montajes Y a ponerte los fondos De los juegos Proceder a exponer Sus errores Enfrente de más De 54 personas No y lo voy a subir A YouTube O sea que lo va a ver Más gente Lo veo Pero no quería usar Nada Que perteneciera A la cosa Por si el copyright Copyright Son imágenes de juego Están hechas ahí Para que la gente Las utilice O sea la gente Se dedica a utilizar eso Para que la gente Lo use O sea Estás ahí para eso Cabrón Para utilizarlo tú Y si no ¿Por qué se jodan? ¿Cómo te van a tumbar el video? ¿Estamos locos? O sea Vas a poner una imagen En guía Podiendo mejorar tu video Porque le tienes miedo Al copyright Pues lo uso O sea Lo que está en YouTube Lo puedes utilizar A menos que sean películas O cosas Pero estos son juegos Es un fondo de un juego ¿Sabes lo que te digo? Si soy yo Don Diamond dueño El Dimodín De Disney Y la música Por lo general Los soundtrack De los juegos Son de libre uso Aunque no tengas La patente de eso Porque no te O sea No te va a saltar No lo puedes poner En una película Pero no te va a saltar En YouTube Porque salen En los gameplays Y a las compañías No les conviene Que la gente Le salte Copyright Por un gameplay Que le está haciendo Publicidad A su juego ¿Entiendes? Por eso Los soundtrack Los soundtrack Los puedes utilizar Todo lo que te dé la gana Yo uso Todo Arkano TV Está cimentado En soundtrack De videojuegos Concilio de los Elder Tavi Se reúne Con sus espectadores Seleccionados Sin estar preparados Para lo que les espera ¿Pero qué hiciste aquí? Eso fue un montaje O sea Pusiste esa imagen Y la pegaste a la otra Y lo fuiste chiquiendo Eso te quedó genial Eso te quedó genial Más allá Del horizonte Claro Tú sabes Eso te quedó genial Este efecto me gustó O sea A mí no se me hubiese ocurrido Pero sabes Cómo hubiera quedado mejor ¿Sabes cómo Esto hubiera quedado mejor? Te papearon Pándale Espera Espera Que yo Aquí es una de cartas de arena Pero que nada Lo hubiera puesto En la pantalla completa No con el corte Este aquí Que me está dando Urticaria Y con esto de acá atrás Pero bueno También Sin esta letra Cabrón Sin esta letra De aquí Bro ¿Qué es esto? ¿Qué pinga es esta letra De aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esa letra De copyright ahí? Solo unos pocos afortunados ¿Cómo se quita? Y esa letra Ojo que esa letra No sé por qué está la letra Si son las imágenes Del autor Pero que no las pongas Cabrón Esa letra no está ahí O sea Se está moviendo el video Se está moviendo el video No necesitas esa letra ahí ¿Por qué está la letra ahí? ¿Qué función cumple? No está pegada La imagen Porque la imagen Detrás se está moviendo Porque el video Es del autor Ah Ah Es un video Ah Este efecto No lo hiciste tú Lo cogiste de un video Vale 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 Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Y decía No mames Hizo algo bien Pero era de un video Me robaste un video Ah Está bien Está bien No qué mal Qué mal Robar contenido Robar contenido A ver Es que es Te voy a enseñar A robar contenido Te voy a enseñar A robar contenido Como se debe Porque ni va a robar Decirme en esto Chamaquito Mira esto Supón tú Que yo quiera coger Esta cinemática De IGN De Darksiders Uy Hay un IGN ahí Qué puedo hacer Para quitar ese IGN ahí No sé cómo quitarlo Fácil Vienes aquí Y tiras un efecto Que se llama Crop O recortar en español Se lo tiras a la imagen Vienes Efecto de control Y si te fijas En esa imagen Fíjense 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 Centra en su mirada Aquí donde dice IGN Te hacemos Uuuu ¿Qué pasó? ¿Dónde está el IGN? ¿Qué pasó? Desapareció el IGN Pero claro Ahora la línea de abajo Está más gorda Que la línea de arriba No pasa nada Lo corremos un poco Hacia abajo Como nuevo Si vas a robar Hazlo bien Cabrón Si vas a robar Hazlo bien Hijo de tu puta madre En fin Y ahí lo tienes Es robadísimo ¿Sabes? Increíble Y tienes entonces El antes Y el después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Si pero la línea es vertical Y se quitó tanto Se queda en dos centímetros El video Venga Preparados Para lo que les espera Más allá Del horizonte Venga Preparados Para lo que les espera Más allá Del horizonte Esto chamaco Venga Es todo un problema Arrío del otro Un problema Arrío del otro Déjame descargar el video Por acá En oculto Aquí siempre En esta página Es que no uso Programas para descargar videos De YouTube Los tengo que descargar por acá Y si los descargo aquí A veces me salen culos Y pingas Y me gustaría cobrar Por esta mierda que estoy haciendo Entonces Me estaría bastante bien Te voy a enseñar eso Yo también uso esa pinga Para robar Bueno Ahora sí yo sé Pero Si tú usas esto Para robar videos Te darás cuenta de que A veces te salen culos Y no quiero que salgan De hecho Ahora mismo estoy viendo culos Estoy viendo culos y tetas aquí Y me gustaría cobrar Por este streaming ¿Sabes lo que te digo? Que no me tumbaran La forma en la que pago la renta Estaría bastante bien Que no me tumbaran la forma Ya se está descargando el video La forma en la que pago la renta Muestra, muestra No te voy a mostrar Como YouTube o Premiere No se puede descargar videos Se puede No No se puede Se descargan Pero se quedan como un archivo raro En la PC Para tú verlos después sin conexión Pero no se descargan los videos A ver en qué minutaje del video está eso Está en el 5 Minuto 5 con 46 segundos ¿Vienes aquí? Crop Recutamos por el lado de acá Por el right Recortamos por el left ¿Sabes lo que te digo? Vienes por acá Tiras tu video Acá O sea Tiras tu video aquí Ahora Ya está por arriba recortado ¿No? A ver Sí Bien Genial Lo hacemos en lo siguiente Agrandamos el video Y lo corremos para el lado Y tenemos aquí A ver Y ya ¿Sabes lo que te digo? En caso de que no quieras perder Ese pedacito que está ahí Ya Solucionamos ese problema Pero en caso de que no quieras perder Ese pedacito que está ahí Venimos aquí De nuevo Nuestro confiable Es Gaussian Blur Lo tiramos aquí Desenfocamos la imagen Y tú dices Pandro pero Esa imagen así desenfocan No importa No te preocupes No te preocupes Vamos a seleccionar una máscara Y solo vamos a desenfocar Esa partecita de ahí Aguata 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 Y ya solo se desenfoca Esa partecita de ahí Venimos aquí ¿Tú ves un letrero ahí? Yo no veo un letrero ahí Le puedes subir el desenfoque si quieres Y le podemos subir La expansión de la máscara Espera no Esto es otra cosa Lo que tengo que hacer aquí Aquí Ahí está Le subimos el nivel de desenfoque ¿Esta? Ah el desenfoque era aquí Ahí está Y nadie ha visto nada aquí ¿Sabes? Aquí nadie ha visto nada ¿Ok? Pero bueno Ahí lo dejamos Vamos a seguir con el video Si vas a robarte las cosas Es lo bien Hijo de bueno Pandro haitiano Exacto Pandro robando Como tiene que ser Que sean tres Que sean tres que cosas Incluso el difuminado Queda curioso Vale vale O sea Hay varias formas de hacerlo Hay varias formas de hacerlo Tú lo haces como te salga del pollo Solo unos pocos afortunados Sobreviven a la larga noche De nuevo Imágenes de videojuegos Que quedan bien aquí Escenarios de videojuegos Y cosas Serían mejor que imágenes en día Pero bueno Y ambular por el bosque Puede ser peligroso Pero vale la pena Correr el riesgo Solo para ver El amanecer Normalmente oculto Por el laberinto infinito Y si vas a poner esta imagen Con un field damage Como ya te enseñé Que se queda más tétrico Tito de árboles y niebla Es música oscura Existe un claro Donde el sol brilla sin filtros El camino Solo es conocido por los Eldeltubi Pero un Eldeltubi en la larga noche Es una bendición en sí misma Puede que te conviertas En un espectador elegido Una experiencia Que puede hacerte formar parte De la leyenda Allí estaban Las primeras señales de luz Rompiendo el horizonte Rayos radiantes Hola Aparte en ese perra Llegó el que escribe Con el promusión en el chat ¿Qué tal? Soy Fals Bienvenido mi rey Que salzaban a lo lejos Con destellos danzantes de luz Canto distante anterior Se volvió Y esto lleva otra música Aquí Pero el crono ocultista Si no A ver El avatar está curioso El arte es muy bueno El arte es muy bueno Se iluminó aún más Los sonidos eran ensordecedores Cegadores Y luego apareció un rostro El Daymaker El Hacedor Subió el volumen Tuyo subió muchísimo De pronto Y metiste música aquí También De nuevo No la metiste No la empotraste No pusiste la música Con un filtro Que empezara suave Y vaya elevándose poco a poco La pusiste ahí Trá Que llegó poniendo la pinga arriba El teclado Como el fan ¿Sabes lo que te digo? Mira Luego se iluminó aún más Los sonidos eran ensordecedores Cegadores Y luego apareció un rostro El Daymaker Llegó así de la nada Y creo que es música Eso es de Eso es de Doom Esa música El Hacedor De la mañana Ahora Y si tiraste esto aquí Sin una transición De una imagen Para otra Esto está de trucos El Hacedor De la mañana Ahora En la noche ¿Qué dices Henga? ¿Le escribiste algo por acá Henga? No usen las imágenes de IA Gente Da un rechazo brutal Yo veo imágenes de IA Y cierro el video La verdad No, sí Yo veo imágenes hechas en IA Y cierro el video Las imágenes hechas en IA Es el nuevo loquendo ¿Sabes? Tú entras a un video Y tienes loquendo Y imágenes de I Y tú dices Bueno Hasta luego ¿Sabes? Es horrible usar imágenes de IA Sí Ahí estaba Un zoom Miño 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 Ah Es crédito de Fear and Hunger Vale Ese efecto es de los créditos Del Fear and Hunger Que en el juego es súper alto Y provoca vomitos Y picor anal Ya Bueno Esto no es el juego Fear and Hunger Bájame un poco Volumen Y tu volumen Subió así De la noche a la mañana Subió O sea Subió muy rápido De pronto Está medio raro eso Fear and Hunger Querrá decir Venezuela Terrible Pandora Acabo de terminar Un short Y estoy a punto De subirlo ¿Quieres checarlo? Luego A ver qué pedo A ver Tíralo en el disco Un vidrio luminoso Con estos hilos De acá y todo ¿Sabes? Desenfocas el personaje completo Digo lo recortas completo Y lo pones encima Y desenfócalo de atrás Y queda brutal Presión intensidad Mientras sus manos Derramaban sueños Y pesadillas Recolectados Aún más manos Se extendieron Hacia su vientre Con dedos Aferrándose Firmemente Comenzó a tirar Cada vez más Su carne Cedió Y reveló Una apertura Infinitamente Oscura E increíblemente Profunda Su llanto Se transformó En una armonía Melancólica El lore Te lo inventaste Todo Se asentaba Firmemente Invitando A entrar El Dreamcatcher O el recolector De sueños Ahora Después de esto Después de ver Grandes gemelos Todos Tenemos claro Cuál es el Zenith Cuál es la cúspide Del poder En esta versión Retorcida Miña 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 Si el lore Es mío Porque el autor No daba nada Entonces el autor No era un escritor Era un dibujante Dibujó Los fanarts De los Teletubbies De los Heldertubbies Y ya no O sea Tiró eso ahí Y ya no va por culo Los Teletubbies ¿Verdad? Siento informarte Que no No es así Por encima Del concilio Por encima Del sun baby Por encima Del moon baby The mother Of the void La madre Bro Esa música Que entra ahí Es horrible Esa musicalización Como una música Que entra sin Sin entrar Suave Y de eso Entra así Constante ahí Está de trucos Háganle caso A Pandroiditando Nadie le gana A un cubano Haciendo propaganda No me voy a Lamer los huevos Yo aquí Del vacío Creador O sea Hay bichos Más grandes Incluso O sea Claro Estos bichos Son diminutos Al lado de esto Y estos bichos Son estos dos Y hay otra bicha Que es más grande Todavía Esta mierda Para horror Lo de graneado Está genial Del vacío Creadora de astros Progenitora del cosmos Por encima de todo Se alza la colosal figura De la madre Aquí de nuevo Puedes hacer lo mismo Y recortar Esto de aquí Que es Esto de aquí Es La muerte Madre del vacío Una visión Gargantuesca Que rompería La mente De todo aquel Que lo observe Directamente Cada una De sus infinitas Manos Contienen Y dan forma A las galaxias Al universo Y a la propia Realidad La distorsionada Reimaginación De los Elder Tubbies Le pertenece A Jar Drawing Que si te interesa Aquí tienes su Instagram Para que lo sigas Te mandes un mensajito Diciendo que Crono Le ha hecho un vídeo A su perturbadora Visión De los Teletubbies Y no sé Estar atento Para más actualizaciones Quizás Él le haga más vídeos Está bien Bueno ya Eh Tienes un vídeo por acá Más vídeos Claymore Yo una vez Perdí Perdí una oportunidad De fornicar Por Claymore Porque había una chamaca Con la que estaba liando Que le gustaba Claymore Y dice ¿Qué opinas de Claymore? Es una puta mierda de serie Y me Funo No me la pude coger por Claymore Pero bueno No pasa nada Ya está Yo creo que ya te di Todos los datos Yo creo que con eso Mejoras el vídeo No Dejó De De Recomendaciones Al final Léase el manga Vale vale Cool Nice Genial A mí no me gustaba Claymore Entonces le dije Que era una mierda Y no me dio la cuca Después No si Es buenísima O sea Claymore Super gold Y me dijo No ya no cuela Y bueno No puedo coger Toma 20 monedas Como pago Por tu ayuda Hombre muchas gracias Mi rey Demoré más en esta En esa reacción De nueve minutos Explicando cosas de Premier Que en otras reacciones Más largas Estuvo salado Por cuántas horas Vamos por tres Dios mío Y ahora vamos a meter Un vídeo de 30 minutos Del tito green Dios mío No 30 40 27 Ah bueno Pensé por un momento Que eran 37 Bueno no importa Nos lo tanqueamos Si otro día Hemos estado aquí Seguro que más dará Unas horitas más Giorgi No puedes pasar el link Por aquí mi rey En el comentario fijado Que tienes ahí Tienes el de esto Capacito Que más pues Hombre Mentira yo No soy un jodido zurdo Y valoro tu esfuerzo Y tu tiempo Agradecido de verdad Hombre muchas gracias Mi rey Que Dios te lo paga Con un hijo macho Que Dios te lo paga Con un hijo macho Mi rey Vamos a Gracias por esos 10 dólares No lo hice por dinero Te lo juro que no lo hice por dinero Lo hice por criticón Porque me gusta criticar